Bien, venido al Veneno Deportivo, tu canal, mi canal, el canal de todos señores, y eso se repeta. ¿Qué clase de información la de ayer? Oakland, señores, Oakland, hermanos, para usted dar un equipo de Oakland, usted tiene que tener conocimiento del béisbol. 40 perdidos, 10 ganados, y había perdido, o sigue perdiendo, más de 14, 15 juegos, qué sé yo, imagínate, tantos juegos que ha perdido el equipo de Oakland. 40 juegos perdidos, señores, cualquiera no se mete en ese juego. No solo eso, en los comentarios, tal loco, que tal, que Oakland no gana, mal equipo, que tal. Que por cierto, en la mañana esos comentarios no aparecieron, los eliminaron todos. Claro, hacia el mundo es una maravilla, señores, cuando tú das un súper especial, este, como Seattle, recibiendo la media carrera, todo el mundo habla, no, que se no gana, no sé qué tal. Esperan que se pierda uno para decir, no, viste, que no se dio, no sé qué tal. Pero ni un mensaje, creo que quedó uno, ni un mensaje que me estaban diciendo que, hermano, para dar Oakland, debes de saber de béisbol, debes de saber de estadística, debes de saber de análisis, porque esto sí es una tremenda hembra. En Cicuini, Oakland estaba más 180, hermano, más 180, solo que yo le digo aquí, no podemos dar ventaja, los banqueros no les gusta que ustedes desventaja. Entonces nosotros recibimos la media carrera y todavía sí, estaba más 120, señores. Ay, papá. Y no es nada que estaba subiendo, porque Seattle estaba menos 240 en la mañana, cuando yo saqué el programa, y ya iba por menos 270. Eso significa que entonces el Rulaide en Cicuini ya estaba subiendo más 130 y a ganar en Cicuini, ¿verdad? Porque mi pronóstico, a partir, como se lo he venido diciendo, se dan prácticamente en 5 innings. ¿Por qué? Porque después le voltean el juego a los abridores. Y fue lo que pasó con este pinche abridor. ¡Qué clase de información! Y seguimos la racha con la super directa, señores. Oakland haga, bueno, Rulaide en 5 innings más 120. Y si usted lo jugó a ganar, ay, papá, usted se metió la super pelota. ¿Cómo se lo dije? Un día antes le tocaba a Seattle ganar Rulaide y ahora le toca a Oakland ganar Rulaide recibiendo la media carrera. Pero no solo eso, ganó el juego. ¿Qué? Mira, es que ese, el pinche ese era, al único equipo que le pinchaba bien era Seattle. Ay, papá, ¿dónde están los comentarios que decían que Oakland, que está, que mira este, ve este, y que sabe de béisbol. Oakland ha perdido 20 seguidos. Y seguimos con el equipo de Yankee contra San Diego. Va a ser una, va a ser un buen juego entre Yankee y San Diego. Para San Diego pone en la lomita a Moss Grover. Uno ganado, dos perdidos. 6.75 de efectividad. Pichamal, 25 ponches. No está ponchando prácticamente. Tiene un mal gui de 1.58. Está pinchando descontrolado. Mira, este pinche el Moss Grover no mejora este año. Lo he visto pinchar. Aparte que pinchó un poco tarde por una lesión que él tenía. No lo he visto bien como lo vi en el 2022. Yo lo he visto pinchar. Y de verdad que veo que no tiene control de su lanzamiento. Como visitante, picha mal. Va a pinchar como visitante. 5.91. En sus últimos 30 días sigue pichando mal. 7.11. Igual que en sus últimos 15 días. 6.75. Y en sus últimos 7 días, verdad, sigue mal. 7.20. En sus últimos 10 innings le han hecho 8 carreras. Y le han pegado 14 hits. Es muchísimo, señores. En 5 innings le hicieron 4. Y en otros 5 innings le hicieron 4. En abril, tampoco pichó bien. 10.80 de efectividad. Le están bateando para 287. Y le están dejando un escuque de 535. Demasiado, demasiado. Le están dando duro a este pitcher. Como se lo dije, en el 2022 el pichó bien. 2.93. Él no se ha enfrentado con el equipo de Yankees. Pero hay algo que me di cuenta. Que él en Interliga con Cansa. Esto es un juego Interliga. En Interliga con Cansa dejó una mala efectividad de 4.121. Y ojo, en el 2022 cuando él pichaba bien. Este año no ha pichado Interliga. Pero cuando él pichaba bien en Interliga no le fue bien. Cansa, es un dato curioso. Cansa 4.91. Cansas, ¿verdad? Y le va a pichar hoy a Interliga al equipo de Yankees. Y San Diego en su último 36 innings ha hecho 25 carreras. Escuchen bien, porque a donde yo quiero llegar no es a ganar. No. San Diego en su último 36 innings, 25 carreras. Y este pitcher está grave, señores. Nos vamos con el pitcher Randy Vázquez. Esto es un prospecto que está pichando desde el 2018 en AAA. Y, por supuesto, es un prospecto de Yankees que lo está subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo está subiendo? Porque German, ¿verdad? German German, él tuvo, él estaba haciendo trampa, ¿verdad? Como lo hizo Chelsea. Estaba haciendo trampa y fue suspendido por 10 juegos, señores. Entonces tuvieron que subir a este prospecto, Randy Vázquez. Yo estuve, yo estuve investigando cómo está pichando en AAA. Hermano, no está pichando bien. Ustedes saben que yo les he traído los prospectos y han ganado esos prospectos que cuando yo les digo que vienen de AAA. Varios, varios. Ustedes saben que sí, varios. Entre ese Miller que lo di como súper especial debutando. Este Randy Vázquez que estuve investigando, hermano, no tiene nada que ver con esos prospectos. Nada, nada, nada. Esto, este, miren esto. Nueve aperturas. Uno ganado. Cinco perdidos. En AAA. 4.85 de efectividad. Hermano, no está pichando bien. No está pichando absolutamente nada. Y estos no son números viejos. Estos son números actuales de él, señores. No está pichando bien. Y se va a enfrentar nada más y nada menos con San Diego. Que es un buen equipo. Que no batea mucho. Yo se lo he venido diciendo. ¿Por qué San Diego no batea mucho? Porque San Diego es un estadio donde se hacen pocas carreras. Y allí no lo vas a ver haciendo mil carreras y mil carreras. No lo vas a ver. Ellos hacen carreras cuando van como visitantes. Yo se lo he venido diciendo muchísimas veces. Muchísimas. Ellos se fueron con visitantes. Con Washington hicieron siete. Después hicieron ocho. Porque ellos batean es como visitante. Y se va a enfrentar con este piche. O este piche se va a enfrentar con San Diego. Como visitante San Diego. Es cuando más batea. Entonces con esta efectividad. Tú no le puedes pichar a San Diego. Pero San Diego también tiene un piche que está pasando por un mal momento. Y San Diego en este momento está bateando. Como también lo está haciendo Yankee. Yankee hizo seis carreras. Ayer hizo una. Pero antes había hecho seis carreras. Le hicieron nueve. ¿Verdad? O sea, batea y le batea. Después con Bóltimo hizo cinco. Pero le hicieron seis. Después hizo cuatro. Después hizo siete. O sea, sí está bateando el equipo de Yankee. Si no vamos al bateo ya directamente. San Diego batea para 224. Y el equipo de Yankee para 235. Sí, machachara. Esta es la jugada, señores. Ayer, el equipo de Bóltimo dejó muchos hombres en pase. En los cinco años. En los cinco años. Seguimos con Walker. Así que el equipo de Yankee y San Diego. La alta, el over en 4.5, señores. En 4.5 la vamos a jugar en 5 innings, señores. Este va a ser el primer veneno para el día de hoy. Nos vamos rapidito contra Texas y Bóltimo. Para Texas pone en la loma a Gray. Cuatro ganado. Uno perdido. 3.02 de efectividad. Muy bien. 38 ponches. Un buen muy de 1.16 como visitante. Pichan 2.20. En sus últimos 30 días. Pichó muy bien. 2.59. En sus últimos 15 días. Fenomenal. 0.69. Y en sus últimos 7 días. Pichó muy bien. 1.80, señores. Aquí yo les traigo los números. Ustedes ven que van a decidir. Yo les voy a traer una jugada que ustedes dirán. Pero bueno. ¿Cómo es esto? Si está pinchando bien. Ah, bueno. Es parte de mi análisis. Ya le pichó a Bóltimo. Y le dejó una buena efectividad de 2.84. Le están bateando. Para 227 es poco. Le están bateando. Y le están dejando un sluvi de 370. También es poco. En el 2022 dejó una buena efectividad. Por decirlo así. De 3.96. Y versus Bóltimo. ¿Verdad? Le dejó. Dejó una mala efectividad. De 20.25. Muchísima. Muy mala. Muy mala. Contra Bóltimo. Y de por vida. Tiene 1 ganado. 2 perdidos. Contra Bóltimo. Y 3.68 de efectividad. Que vienen siendo como 3 carreras, señores. 3 carreras que le pueden hacer en el 5. En 5 innings. ¿Verdad? El equipo de Texas en 45 innings ha hecho 37 carreras, señores. Es mucho lo que está haciendo este equipo de Texas. En 45 innings ha hecho 37 carreras. ¡Qué bárbaro! Nos vamos con el pitcher Rodríguez. Este es el único pitcher que picha mal en las grandes ligas. Y que poco pierde el pitcher Rodríguez. Pero yo se lo he venido diciendo el motivo. ¿Por qué? Porque cada vez que este muchacho picha, el equipo de Bóltimo hace muchas carreras. ¡Qué suerte tiene este pitcher! Porque si no, tuviese varios juegos perdidos. Muchos. Muchísimo. Solo que corre con ese análisis o con ese historial o con esa estadística que cuando él picha, Bóltimo batea, señores. Rodríguez. Dos ganados, uno perdido. 6.21 de efectividad. Ahí está. No tiene efectividad para tener dos juegos ganados y uno solo perdido. 50 ponches. Un mal güey de 1.64. Totalmente descontrolado. En su casa nunca ha pichado bien. 7.34 o 7.36. Quise decir, en sus últimos 30 días pichó mal. 7.15. Y en su último 15 días, 10.80. ¡Qué bárbaro! En su último 7 días, 3.60. Por fin ve un número, aunque sea regular, señores. En su último 8 inis, le han hecho 10 carreras. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo gana este muchacho? Es porque Bóltimo batea mucho, señores. 13 inis y versus Texas este año le dejó una efectividad de 3.60. Le están bateando para 297. Muchísimo. ¿Verdad? Con un slugui de 535. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo gana este muchacho? No entiendo. Como dato curioso, señores. Los bateadores de Texas le batean a él. García le batea para 500. Grossman le batea para 500. Hermano, es mucho. John le batea para 500. Marco Siegman le batea para 500. Para un total, señores. A este equipo, el equipo de Texas le batea a Rodríguez. Para un averaje de 235, señores. Le batea muy, pero muy bien. Pero muchos jugadores están por encima de 500 o 500 con este pitcher Rodríguez. Pendiente con este, señores. Yo les voy a dejar otro dato curioso de este pitcher Rodríguez, señores. Él le pichó a Kansa. Hermano, Kansa es uno de los equipos que poco batea en las grandes ligas, señores. Y le dejó Kansa a él. Dejó una efectividad con Kansa de 14.73. ¿Vos sabés qué es eso? Eso es mucho, hermano. Eso no. Eso le dieron hasta los tequetés que le dieron. Oakland, que no batean. Como me criticaron el día ayer muchísimo. Veste, Oakland. Veste. Bueno. Ahí está. En 5 en y ganó, como yo se los dije. Oakland. 10.38. Hermano. Te dieron durísimo. Oakland te dio durísimo. White Sox. Te estoy trayendo los equipos que poco batean y que él ha pichado. No te estoy trayendo los otros. White Sox. 7.20 de efectividad. Sí, de efectividad. Hermano, esto es mucho. ¿Qué es lo que vamos a jugar? Vamos a jugar las altas, señores. Las altas. Porque también el John Gray tiene un historial malo contra Baltimore. Y también la cabala esa que cada vez que picha Rodríguez Baltimore hace un poco de carrera. Y lo ha hecho. Es real. No es mentira. Y aparte, la otra cabala que es mía, que yo se la inventé a Baltimore, que para ganarla de Baltimore tienes que hacerle 5 carreras. Yankee no le hizo ayer 5 carreras. No le ganaste. Así fue, Antiel. La única forma que le ganaste fue cuando le hiciste 6 y fue con Ron Ron en el último inning, señores. Así que, la alta de Texas y Baltimore en 5 innings en 4.5. Alta de Baltimore y Texas, señores. Nos vamos con el súper especial. Este es un súper especial que yo se lo regalo a ustedes. Como se lo he venido haciendo, como se lo dijimos hace mucho. Tienen por ahí 800 verdes. Tienen. Sí. Háganlo con el Rulay de Seattle. Cuando pichó Miller. Cuando pichó Miller. 5 a 0. Y ayer les dije. ¿Tienen por ahí algo? Hay un regalito para ustedes. Una hembra. ¿Quién? Ocla. ¿Cómo es? En 5 innings. A ganar. Pero vamos a hacerlo mejor. Vamos a recibir la media carrera. Más 120 recibiendo la media carrera. Qué mantequilla. 2 a 1. Pero hoy también te traigo una hembra. Porque así que se protita. No esa huevada. De menos 300, menos 250. No, así no. Nos vamos con la hembrita de piratas versus Seattle. Keller. 5 ganados. 1 perdido. Y ojo. Esto no fue que yo soñé. Son números irreales. 5 ganados. 1 perdido. 2.44 de efectividad. 77 ponches. ¿Qué vos sabés de baseball? Entonces vos sabés lo que estoy diciendo. 77 ponches. Tiene un WI de 0.97. Siempre se lo he dicho. Todo WI que esté debajo de 1 es perfecto. 0.97. Porque es difícil, hermano. Mantener un WI sobre o debajo de 1. En este caso, 0.97. Como visitante, picha muy bien. 2.73. Quise decir. En sus últimos 30 días, pichó fenomenal. 1.36. En sus últimos 15 días, esto es un descaro. 1.38. En sus últimos 7 días, de mejoró, pero no fue que de mejoró para más, no. De super bien a bien. De 3 de efectividad. En abril, dejó una buena efectividad de 2.90. Y en mayo, que está dejando una efectividad de 1. No, qué mantequilla. Hoy sí lo vamos a volver a matar con esta hembra. En su último, 27 innings. Solamente ha permitido 3 carreras, mi hermano. Vos tenés que saber lo que estoy hablando. 27 innings en las grandes ligas y 3 carreras. Y te voy a decir con quién. Porque no es que estaba jugando con Haití. No. Y yo te voy a decir con quién estaba jugando. 2 bases por bola en 27 innings. Hermano, no te vas a caer porque ve lo que te voy a decir. 37 ponches en 27 innings. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? ¿Cómo esto sale hembra, hermano? Si perdió, perdió, hermano. Pero yo me voy con la estadística. Si perdió, perdió. Mañana jugamos otro par de ellos, señores. Así que, mira lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que le vengo a traer? No fue que le pichó a Haití. No. Mira, Baltimore, uno de los equipos que más está bateando en la liga americana con el equipo de Tampa Bay. Son los dos equipos que más están bateando. Le dejó una efectividad de 0.0. No lo tocó, Baltimore, en 7 innings. Después se fue. Te estoy trayendo. Él es de la liga nacional. Él va a jugar Interliga porque van a decir. No, pero va a jugar con un equipo de la americana. Pero es que Baltimore es de la americana, hermano. 0.0 de efectividad. Me voy con otro de la americana. No le traigo de la nacional. Otro de la que también está bateando, Boston. Revisen cuánta carrera ha hecho Boston en sus últimos 10 juegos. Este, y ojo, el de Bóltimo fue en la casa de Bóltimo. Menos mal que acabo de ver ese dato. En la casa de Bóltimo fue lo que le pichó espectacular. En la casa de Boston. ¿Saben, hermano? ¿Vos saben qué difícil? Mantener una efectividad en Boston de 1.29. Porque le pichó en la casa de Boston. 6 innings. 1.29. ¿Saben qué difícil? Que no te hagan carrera en Boston. El que sabe, sabe lo que estoy diciendo. A Houston, el campeón actual de la MLB, señores. Le dejó una efectividad de 3.0 de efectividad. Y a nada más y nada menos. A nada más y nada menos. Que el número uno de toda la liga americana. De toda Tampa Bay. ¿Sabéis? En la casa de Tampa Bay. ¿Sabéis lo que hizo? 1.80 de efectividad. No, hermano. Vos tenéis que saber de esto. Vos tenéis que saber lo que estoy diciendo. A Tampa Bay, que es líder en todo. Le hizo 1.80 de efectividad. ¿Sabéis para cuánto le están bateando este año? ¿Sabéis para cuánto? Para 202 de averaje. Y tiene un sluggy de 305. En el 2022. De una buena efectividad de 3.91. De por vida. Con el equipo de Seattle. Tiene cero ganado. Pero solo tiene un perdido. Con una efectividad buena. De 3.60, señores. Ay, papá. Por si los vamos a volver a matar con este regalito. Pero ya todavía falta. Kirby. 5 ganado. 3 perdidos. 2.62 de efectividad. Muy bien. Yo siempre les he dicho. Yo no les escondo datos del otro equipo. Yo siempre se los indico. John Gray está pichando bien. Pero a mí me gusta la alta. Ustedes dirán. ¿Pero por qué le gusta la alta? Si John Gray está pichando bien. Pero hay otros números que indican que está pichando. Que es alta. Por lo menos Texas está bateando para 270 de averaje. Y voltimos para casi 260. Ojo con eso. Seguimos aquí. ¿Qué es lo que nos interesa? Kirby. 5 ganados. 3 perdidos. 2.62 de efectividad. 47 ponches. Tiene un vídeo. 1.01 como local. Picha bien. 3.04. En sus últimos 30 días. Tiene 2.02. Si escucharon bien los números de Keller. Keller tiene mejor número que este. En su casa. Picha 3.04. Él como visitante picha 2.73. En sus últimos 30 días. 2.02. En sus últimos 15 días. 2.63. Está pichando bien. Pero que él está pichando mejor señores. La ventaja es que va a jugar en su casa. En sus últimos 7 días. 3.86. En abril. Dejó una buena efectividad. De 2.93. En mayo. Está dejando 2.28. ¿Verdad? Y en su último. 27 inis. Ha permitido 7 carreras. Aquel 3. Este también. Ha permitido pocas carreras. 7. Aquel 3. 3 bases por bola. ¿Verdad? Y. Ha ponchado a 23. Aquel. 37. En 27 inis. Este. 27 inis. 23 ponches. Y le están bateando para 243. Con un slugui de 338. Nunca le ha pichado al equipo de pirata. Y en el 2022 dejó una buena efectividad de 3.39 señores. Si nos vamos al bateo. ¿Sabe quién batea más? Pirata batea más hermano. 244. Y no me vengas a decir porque batea en la Liga Nacional. Porque ya le pichó a Boto. Ya le pichó a Justin. Ya le pichó a Tampa Bay. Ya le pichó a Bóltimo. Así que no me vengas a decir eso. Porque por ahí siempre salen unas personas que no conocen nada. Ni siquiera saben que existía el Rulay en 5 inis. 244. Está bateando pirata. Con este pitcher. Ay papá. Hoy lo vamos a matar. Y si hagan 229. El pitcher colectivo no me importa mucho. No lo voy a nombrar. ¿Por qué no me importa? Porque yo no voy a esperar que a Kele le quiten el juego en el octavo inis. Yo prefiero jugar a Kele. Usted puede recibir una. ¿Y sabe cuánto está recibiendo una? Menos 140. Pero yo no voy a ser abusador. Como se lo venía diciendo. Vamos a jugar a pirata. En 5 inis. Recibiendo la media carrera, señores. Y sigue siendo hembra. Hermano. Esto es una mantequilla. Vamos a jugar a pirata. A los pibus. Recibiendo media carrera. Si pasamos 5 inis y empatados, ganamos por la media. Y sigue siendo hembra. Más 110. Y si gana pirata, nosotros también estamos ganando. Tenemos dos opciones a nuestro favor. Y todavía así, sigue siendo la hembra el equipo de pirata. Así que los pibus de pirata, como lo más figo y lo más cachubo y lo más especial. No me metí en juego para ustedes. Menos 300, menos 250 o como hacen los títeres de España. Menos 300, menos 400. Y se alegran cuando pegan su pronóstico. Su pronóstico. Imagínate yo con Okra. Y que gane hoy pirata. ¡Pirata! Como lo más figo del veneno deportivo. Suscríbete con el veneno. Más 58, 412, 670, 39, 31. Y te pondremos a ganar. Muchísimas gracias. Pórtese bien. Y no miren a quién. Bye.